Quiero trabajar, no quiero estudiar, solo quiero ser un acomodado de la municipalidad Oh yeah Argentina es mi país, tengo planes de gobierno, planes de Cristina Andar sin responsabilidad es lo que yo quiero Me pagan por estar al pelo, me pagan por tener hijos, me pagan por estar preso Tengo todo lo que quiero, yeah Argentina Quiero trabajar, no quiero estudiar, solo quiero ser un acomodado de la municipalidad Oh yeah Argentina es mi país, tengo planes de gobierno, planes de Cristina Andar sin responsabilidad es lo que yo quiero Me pagan por estar al pelo, me pagan por tener hijos, me pagan por estar preso Tengo todo lo que quiero, yeah Argentina Argentina y Cristina es mi país, oh yeah Quiero trabajar, no quiero estudiar, solo quiero ser un acomodado de la municipalidad Oh yeah Oh yeah Argentina es mi país, tengo planes de gobierno, planes de Cristina Andar sin responsabilidad es lo que yo quiero Me pagan por estar al pelo, me pagan por tener hijos, me pagan por estar preso Tengo todo lo que quiero, yeah Argentina Quiero trabajar, no quiero estudiar, solo quiero ser un acomodado de la municipalidad Oh yeah Oh yeah Oh la semana